El rector de la Universidad Popular del Cesar pidió no estigmatizar a los estudiantes subpesistas que participan de las marchas convocadas por el Comité Nacional de Paro. El rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, Alberto Luis Cuello Mendoza, manifestó que ante los hechos que se han venido desarrollando en el país con relación a marchas y movilizaciones por parte de los sectores sociales, estudiantiles, sindicales, indígenas, campesinos, trabajadores, el Consejo Académico tomó la decisión de flexibilizar las actividades académicas para que los estudiantes participen en el paro nacional entre el 5 y el 8 de mayo de 2021. Quiero pedirle a toda la comunidad valduparense y a todos los cesarenses que no estigmaticemos a los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar por los hechos vandálicos ocurridos en el día de ayer, en la carrera séptima, en la calle 16, porque nuestros estudiantes no participaron en esos actos vandálicos. Los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar sí salieron a acompañar durante la caminata, pero ellos del rompo y de la ceiba tomaron la dirección por toda la avenida Fundación hacia la sede de la universidad. En el trayecto de la ceiba a la Universidad Popular del Cesar no hubo un solo ademán que pudiesen casar los estudiantes. Ellos venían en una marcha pasiva, en una marcha con mucha cordura y una vez llegaron aquí a la universidad, pues aquí se aglomeraron todos. Yo tuve una conversación con ellos en las horas de la tarde, tipo 5 de la tarde, los escuché, ellos escucharon la posición también que tiene la dirección de la universidad. Llegamos a un acuerdo y por las horas de la noche cada uno de ellos de manera libre, voluntaria y espontánea se fue a su casa de tal manera que hoy la Universidad Popular del Cesar está funcionando toda su parte administrativa sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Con las decisiones adoptadas por el Consejo Académico, las cuales fueron plasmadas en un comunicado a la comunidad universitaria, el vicerrector académico Francisco José García Payares emitió una circular donde hace un llamado a los docentes para que se garanticen el cumplimiento de las directrices expedidas por la máxima autoridad educativa de la Universidad Popular del Cesar. Así las cosas, fueron aplazados todos los exámenes programados para esta semana en áreas de que los estudiantes no vean afectado su rendimiento académico por participar en las marchas y jornadas de protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.